y vamos a ir retomando y vamos a darle compartir en 16 es la primera y de ahí hasta aquí aquí está chismosa ¿por qué sale mi de Santa Cruz hasta por venir y si no nos tengo agua de 9 y media a 10 y media y en la tarde está poniendo de 2 a 3 no, no, no entonces vamos a ir retomando a ver hay varios avisos dirían ustedes ¿por qué hora qué? no, sí, sí es importante no sé si revisaron la plataforma en la semana le subí por drive ¿en un link de drive? sí, sí se ve que se puede ok perfecto entonces así lo hacemos con las demás que está muy pesada ¿no? sí, nada más le están en el link clic y se descarga la presentación ok, en esa página de internet exactamente vas a la página de internet y te abre el archivo y le das a descargar ok, sí para que no te vayas a espantar que ya te está abriendo algo no, es la presentación están en línea ¿sí lograron abrir el link del drive para descargar la presentación anterior? sí, maestra entonces las otras dos que hacen falta la sección 2 y 3 lo voy a ya entonces por drive igualito ¿sí? esta era como la prueba pero si se pudo entonces ya este fin de semana las hacemos las otras ¿de acuerdo? no, pues hay una pregunta de las evaluaciones que hacemos ¿no? ¿qué te dice de ella que se escribía la respondimos? sí porque a mí nunca me sale en el que otro es que es para armar a ese escribido eso nunca me en la plataforma nunca me con la mitad entonces de manera manual pero si les arroja la retroalimentación de las evaluaciones ¿no? ¿cuánto sacaron? sí, sí ok, sí eso es lo importante porque es la que yo necesito ¿sí? me arroja qué horas ingresaron cuánto tiempo les tomó qué númeras de aciertos tienen cuáles se equivocaron por qué qué respuesta pusieran incluso ¿ok? y otra pregunta ¿las actividades están abiertas ¿verdad? sí con las desplazadas sí, sí eso sigue en aria pero antes de que termine el módulo me tienen que ver las actividades si no, no me da tiempo de pasar todas las calificaciones ¿sí? también es ¿cómo? sí, claro que sí sí, todas las actividades que les vayan a faltar que vayan siguiendo ya porque si no después se vuelve un lío ¿sí? lo que se va cerrando por semana incluso ya amplió el periodo son las de las evaluaciones se dan cuenta yo las abrí hasta los domingos las evaluaciones los exámenes porque me han seguido comentando de que no les da tiempo el viernes y que se desocupan el sábado el domingo entonces ya las evaluaciones ¿sí? 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 Estuvo la profesora Jaira también hace o sea porque ya puso ciertas actividades y hasta el martes miércoles se visualizaron se aplicaron ¿sí? Ah, ok sí, también como decían que no les da tiempo luego los viernes se ocupan el sábado domingo ya las evaluaciones quedan abiertas entonces hasta los domingos ¿sí? 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 Exactamente bueno la sesión pasada retomábamos varios aspectos de la comunicación y de la asertividad ¿no? en esta sesión vamos a tomar otros aspectos un poco diferentes a lo que hemos estado viendo desde el juego de comunicación pero que son importantes vamos a empezar con los estereotipos ¿de acuerdo? ¿ustedes saben qué son los estereotipos? ¿ya están presenciales? lo que ven en la tele lo que está de moda tiene que ver porque influyen como las percepciones pero ¿alguien tiene idea de qué son los estereotipos? ¿lo que nos hacen creer? tiene que ver pero no es exactamente eso ¿serían las cualidades? ¿son las cualidades de alguna persona? tiene que ver con las cualidades ¿sí? ¿cómo vamos describiendo las personas? ¿lo que percibimos de las personas? ¿lo ves como es la persona? ¿realmente es como la forma en que él se viste actúa la forma en la que convives con las personas porque el estereotipo sí que lo vas catalogando por cierta forma sí, catalogando exactamente la forma es como cuando aparecieron los hijos ¿no? el estereotipo es que no quizás se puede decir ¿no? los chicos están haciendo sí, como dices tienen ciertas características de cómo se visten como aquí mencionaban cómo se ven lo que perciben la idea que tienen y que están influenciados precisamente también por la sociedad y entre la sociedad está la cuestión de las comerciales lo que vemos en televisión lo que vamos consumiendo precisamente hay varias definiciones de estereotipo pero una de las más recurrentes es que es la imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas porque aunque yo digo ¡ah! es es cierta clasificación si los demás no lo reconocen no existe y no es el estereotipo no existe la clasificación ajá entonces tiene que ser aceptada por la mayoría de las personas que viven en la sociedad que va cambiando de cultura a cultura ¿qué pasó? sí, dígame esto de estereotipos no se puede entender así como decía mi compañera sobre las cualidades características o habilidades de una persona y que no se confunda con estereotipia porque eso se refiere a movimientos estereotipados invocados en psiquiatría este es otro término así es sí, sí, es diferente este es un concepto social y el otro es una ¿cómo se llama? un síntoma de ciertas patologías sí, exactamente ¿qué estábamos? ah, sí tiene que estar aceptada por la mayoría de las personas en esta clasificación como había mencionado los PUCS los ¿cómo se llaman? PUCS los EMP los EMP los EMP también esa posibilidad nuestra hay personas que están acostumbradas a hablar a hablar y el abrazo ¿no? sí o el ver sí podemos ver aquí un poco como dicen son las clasificaciones que existen de las personas incluso una muy común bueno hay diferentes tipos de estos tipos por ejemplo la cuestión de género los hombres y mujeres están estereotipados cuando tú te dedicas a tales actividades incluso de los niños la forma y los juguetes que les dan ya es una forma de estereotiparlos la cuestión de cómo viste uno puede decir ah si pertenece a tal grupo social ¿sí? se refiere como la cocinita la matriz y esas cosas ¿no? sí exactamente ¿se dan cuenta en nuestra sociedad? la mamita siempre trabaja el pañuelo y la mamita y el pañuelo y la cocinita y al niño siempre le daba las figuras de reacción y el matriz y el cerrucho la pistola exactamente incluso los colores para vestirlos todavía sigue siendo tema aunque ya se está viendo un poco más ¿sí? y ok sí pero no estabas dentro del estereotipo ¿sí? te la sí pero pero es como si te salieras el estereotipo alguien que no está dentro de esa clasificación se sale del estereotipo que según está marcado porque es como si fuera un molde incluso antes el concepto como tal le ha tomado este estereotipo es igual un molde para fabricar este un objeto ya no lo hicieran uno por uno sino que ya había un molde en el que podías hacer más entonces de ahí viene ese término por eso el estereotipo es como un molde que clasifican a las personas es una clasificación en la que las personas que caben ese molde está en ese estereotipo ¿sí? vamos a ver un video de eso a ver ándale sí es como la forma de comportarnos sí la forma de comportarse de ser la forma de cómo visten las cosas que hacen hay varios tipos de estereotipos existen en la sociedad ajá ay a ver está conectando desconectando no 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 en internet hay problema entonces ahí se los encargo otra vez que lo vea por favor ¿Por qué no los dejan? Ya de todas maneras las que están en... ¡Ay, mira, ahí está! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Ya vimos que los esterotipos nos ayudan a tomar decisiones, sin embargo también tiene su parte negativa. ¡Ay, mira! Una disculpita. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Ya hemos comentado que nos sirve para tomar decisiones rápidas. ¿Sí? Todos tenemos esterotipos. Sabemos, entre comillas, desde niños nos han dicho cómo son los doctores, cómo son los abogados, cómo, qué apariencia tiene incluso alguien que nos puede hacer algo malo, ¿no? Incluso las películas, ¿no? Incluso las películas, cómo los pintan a los villanos. Sabemos, sabemos, sabemos en una película quién es el villano, aparentemente, las caricaturas, cuando somos niños, porque tienen ciertas cualidades, ¿no? Tanto el aspecto físico, como el aspecto psicológico, ¿sí o no? Sí, entonces ese tipo de situaciones no solamente se quedan en las películas, sino que las trasladamos a la vida real, ajá, y como bien hemos mencionado, nos ayudan a tomar decisiones, es como, no tengo que estar analizando como a la persona característica, por característica para, entre comillas, determinar cómo es la persona, sino que ya es parte de algo general, pero que raya con la parte de discriminación, pues es la parte de prejuicio y discriminación. Ajá, ahora, a ver, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Ahí está. Incluso hay diferentes tipos de prejuicio, la cuestión de las profesiones o las personas a lo que se dedican, ¿no? Por ejemplo, hay estereotipos de la gente que estudia mucho, dice que son personas serias, tal vez, son demasiado serias, ajá, pero esa es una impresión de equivocado, ¿no? Las personas que son inteligentes o que son muy estudiosas o no serias, hay personas que son muy bombistas, ¿sí? O la cuestión de género, en la cuestión de, ah, es que las deportistas deberían de ser hombres porque la cuestión de constitución física, fuerza y demás, pero ya hemos visto que si hay diferencias, pues eso no significa que no puedan hacer una actividad o otra también. Ajá, o la cuestión de la imagen, ajá, la cuestión de las personas, como habíamos visto en, en los latinos, ¿sí? Dicen, ah, los latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo ven a los latinos? Ajá, de que pueden ser personas que, eh, son malhechoras o que algo van a hacer mal o que no deberían de estar ahí, incluso hay muchos problemas en todas partes del mundo porque siempre se encasillan a ciertas culturas, ajá, o la cuestión de la religión, las personas de esta religión son activas, y o sea, cuando fue lo del atentado del 11 de septiembre hace algunos años, eh, decían que las personas, eh, musulmanas eran terroristas, ¿no? Aunque no todos los, pues bueno, ¿sí? Entonces, encasillan a las personas y se generan problemas, y cierran oportunidades en muchos aspectos sociales. Ajá, pues ahí les encargo los videitos, son ejemplos, ¿sí? Ah, les mencionaba que los estereotipos van, hay diferentes tipos, la cuestión de género, que es un hombre, que es una mujer, que debería de dedicarse en general en la sociedad o en las profesiones, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de preescolar, son educadoras, no hay hombres, porque en teoría, sus cualidades las hacen que sean más maternales, cuidadosas y demás, pero ahí está cerrando una oportunidad al género masculino, ¿no? Y así, hay muchas otras situaciones de género que se presentan y que todavía son vigentes. Sí, incluso en uno de los videos es de Suiza, y siguen habiendo problemas, incluso pensando que son países de primer mundo. Ajá, pues ya esa cuestión de encasillar a una persona por su género, todavía sigue existiendo. Lo mismo pasa con la cuestión de personalidad, lo que decíamos, ah, una persona seria, puede ser una persona muy grosera o muy creída o muy, de cierta manera, que no lo es, o por la cuestión de profesiones, ah, las personas que se dedican a, tal vez, a ser científicos y a hacer investigación, no importa en qué rama, son personas muy serias o son personas muy introvertidas, y puede que no. O dicen, ah, se dedica a relaciones públicas, debería de ser una persona extrovertida y que comunica muy bien. Puede que comunique muy bien, pero no necesariamente todos son extrovertidos. Hay veces que se meten en su papel cuando están desenvolviéndose profesionalmente, pero fuera de ello, son introvertidos, o no son tan extrovertidos como el estereotipo lo marca, ¿no? Muchas veces también en el día de educación, no hay esto, porque, por ejemplo, cuando es un chico, hay un indigente, ¿no? Esa persona es más, ¿no? Ya lo están visitando. Así es, si están los estereotipos, o porque se dedica a recolectar basura, es una persona que no le gusta hacer nada, o que no estudió, etcétera, ¿no? Pero no están viendo el trasfondo de las situaciones, y cierra oportunidades, como ya lo mencioné. La cuestión del físico también, dicen, ah, tiene que tener cierto físico para dedicar a ciertas cosas, ¿no? O el egoísmo, ¿no? El que es comerciante y el que tiene dos o tres carreras, ¿y cómo es posible que él siendo comerciante tenga una fortuna, y yo que tengo tres trabajos no puedo obtener una fortuna? Sí, exactamente, sí, se dan cuenta, se hacen marcada y encarcillada a las personas, aunque no debería de ser así, y muchas veces llega a influir. Entonces, ¿cómo vemos a las personas cuando las recibimos? Estamos abiertos a que a pesar de la apariencia física que tenga, no etiquetarlos, o luego, luego, cuando los vemos, etiquetamos a las personas. Entonces, hay que pensar en eso. Y si hago eso, es traserme al hábito de mantenerme abierto, ¿sí? Luego, la cuestión de la actitud, dicen, ah, es una persona que es muy, es un abogado, es así, así, va a ser, ¿no? O es un doctor, bueno, médico, es así, así, va a ser, o los maestros, todos así, así, va a ser. Usted lo dice, ¿no? La vencimiento de este abogado, ¿a quién es abogado? ¿Quién tiene que traer su práctica, su práctica, su práctica? Sí, tiene que ver. ¿Quién es médico y su bata? Sí, tiene que ver con la indumentaria, ¿no? Dicen, ah, trae bata blanca, es médico, pero ¿qué creen? O sea, los químicos usan batas blancas, o incluso algo ya muy extremo, pero sí es. Los carniceros o los pollos también usan bata blanca, ¿no? Entonces, ahí está. No podemos detenernos a estereotipar a la gente solamente por estos detalles, porque como bien lo vimos en el video anterior, hay muchas formas de equivocarnos mediante los estereotipos, ¿no? Aquí hay otro video de ejemplo. Ah, es un video de los niños que les preguntan. Niños pequeñitos, ¿cómo? Dibújame un bombero, dibújame un médico y a un, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Alguien que conduce, a un piloto. Toda la mayoría dibujaron hombres, porque dicen que son profesiones de hombres, pero se les da la sorpresa de que al salón llegan estos invitados y son mujeres, y les caen, ¿por qué es una mujer? Pero se dan la cuenta que realmente, exactamente, el género no tendría por qué limitar a las personas a dedicarse a ciertas profesiones. Sí, este dato es que a partir de entre los 6 y 7 años es cuando se fortalecen y se generan estos estereotipos. Entonces, todavía está en nosotros fomentarlo o dejar de fomentar eso. Porque si no puede llevarnos también a estas cosas como, esto sí lo saqué de internet, pero vean, pueden buscar, ¿cuáles son las profesiones preferidas por los psicópatas? O sea, entonces si son nada, cierta profesión hay más psicopatía, exactamente, están en cuenta y nos lleva a un acto de discriminación. O tener malas imágenes de ciertas profesiones, por ejemplo, se dan cuenta son, es la misma pregunta para dos lugares diferentes, dos páginas diferentes, según es el ranking del 1 al 10. Del lado derecho de la imagen, tal vez no se ve bien, a ver, la hago más grande. El lado izquierdo son más psicópatas y según el lado izquierdo son menos psicópatas, ¿no? En el primero CEO es un director general de una empresa, luego siguen abogados, medios de comunicación, radio y televisión, vendedores, cirujanos, periodistas, policías, clérigo, los chefs y los funcionarios públicos, según son más psicópatas, según estos. Según, exactamente, porque son solo estereotipos. Y en el otro, menos psicópatas, según esta misma lista, son los cuidadores, los enfermeros, terapeutas, artesanos, estilistas, voluntarios, maestros, artistas, doctores y contadores. Pero si nos vamos a otra fuente, nos dice que entre los más psicópatas están los ayudantes de enfermería, enfermería, médico de familia, ingeniero o artesano, estilistas, empleados de calidad, los profesores, profesiones creativas, los doctores y contadores públicos. Si se dan cuenta, hay mucha incongruencia entre las dos listas, porque, ¿quién lo está diciendo y bajo qué parámetros? ¿Sí? Solo se están generando estereotipos. ¿Sí? Y esto, como lo mencionamos, lleva a la discriminación. Y si nosotros lo fomentamos, se hace más grande y tratamos, miren, las perpanas, ya nos está dando una atención de calidad, porque nosotros ya tenemos el estereotipo, y decimos, ah, no, va a ser así. Ay, no, este es contador y va a ser psicópata. No, 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 que no me lo dé, no lo quiero atender. ¿Qué tal si hace algo, no? Cuando la realidad no es así, ¿Quién dice que una persona es psicópata o no? ¿Bajo qué parámetros? ¿Lo están haciendo profesionalmente? ¿O por qué algo, o sea, lo digo, porque internet ya les dijo qué es esto? ¿Sí? Entonces tampoco podemos irnos con esas ideas y mala información. Porque si no, como les mencionó, llega una mala atención al paciente, o incluso la discriminación, que es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué se genera la discriminación? Antes de conocer a una persona, o el momento que la conozco, que nada más la veo, digo, ah, no, no la voy a atender, o lo trato de evitar por esto, aquello y el otro, ¿no? Por los estereotipos. Exactamente, con bases en información equivocada. Exactamente, así es, nos lleva a errores. Bueno, bien, es hacerlo con cautela, pero siempre abiertos, ¿sí? Pero yo también te pongo que yo le tengo a uno, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto a los pacientes, yo voy a tomar un paciente que realmente es el que sí, te da como signos, sí, no, 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 yo los signos, cómo va a ser el paciente. Sí, sí, exactamente. Porque hay pacientes que sí, tú los puedes tratar bien, y ellos son los que tienen esa barrera para que tú los trates adecuadamente, porque previo a ti ya tuvieron una mala experiencia. Sí, exactamente. Toda la persona del área de la salud lo va a tocar mal. Sí, pero imagínense que de los dos lados hayan barreras por este tipo de situaciones, ¿sí? Como dicen coloquialmente, alguien tiene que ver la cordura, ¿no? Exactamente. Y si nosotros nos cerramos, va a ser muy complicado la comunicación también. Se van a cerrar precisamente esos medios de comunicación que tenemos con la persona o las personas con las que nos desenvolvemos en nuestro día a día. ¿no? Ahora, ¿cómo eliminamos los estereotipos? Bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo los elimino? Bueno, hay diferentes detalles que se tienen que tomar en cuenta y hay que seguir. Por ejemplo, conocer la pluralidad de imagen, discurso, ideas que presentan las personas. No todos se van a expresar de la misma manera que yo. ¿Por qué? Por su experiencia previa de vida. Todos tenemos personalidades también diferentes. Entonces, haber reflejado precisamente en cómo comunica. Hay personas que tienen más o menos habilidades para comunicarse. Lo he visto que tenemos diferentes estilos de comunicación. incluso los gestos que dicen puede que otras personas tengan algunos hábitos de comunicación diferentes a nosotros que los interpretamos de alguna manera positiva o negativamente. Entonces, hay que estar conscientes de eso. ¿Qué más? Bueno, pues también reconocer la igualdad que existen las personas. A pesar de que somos personas, cada quien tiene su personalidad, su experiencia, etcétera, también en la cuestión de justicia tenemos la misma igualdad o debería de ser así. Los mismos derechos y obligaciones. ¿Qué más? Crear relaciones positivas y continuas entre organizaciones. Porque hay veces que está como que no nosotros somos los mejores, ¿no? Ustedes, ¿por qué? Ajá, pero te dan entre personas, organizaciones, entre profesionistas, entre medios de la sociedad en general. Porque hay veces que dicen no, es que los médicos son los mejores. Ay, no, no, no. ¿Por qué dicen eso? Ah, no, los de enfermería. Y se van echando unos a otros de quienes son el mejor. Y siempre hay este roce entre profesionistas. Cuando debería haber una buena comunicación, tratarse como iguales para dar una mejor atención a quien se le tiene que brindar que son las personas que son los pacientes. Hay personas que dicen ay, no, ellos son los pacientes y nosotros somos los que atendemos. Pues creo que tampoco, ¿no? No, porque en algún punto te vamos a dejar para... Exactamente. ¿Qué más? Tenemos que ser también conscientes que una recuperación para ampliar el modo en el que se representa y se consiguen a los grupos de personas. Entonces, cerramos aquí, ah, tiene tales características físicas, se viste de tal manera, tiene tal personalidad, se dedica a tal cosa, es así. Y todos son así. Pues no. Yo le dije una palabra que yo haría todas esas cosas para analizar los estereotipos. Sería la mujer que ya ve como se quedó en el instituto de moda que es la ley de empatía. ¿La de qué? Empatía. Empatía, exactamente, empático y tolerante. En el final de cuentas, todo eso es que es una personalidad, vamos a tratar de ser una persona o de ser otro grupo de personas. Así es. Entonces, tú dices, esto es más empático y la empatía tiene mucho deseo, o sea, no es una cosa que tenga tres, cuatro años que salió, o sea, no, ser empático viene muy atrás. Exactamente. Entonces, la realidad es que ahora se puso muy demorado por la cuestión pandemia, porque, siendo muy sincero, cuando sabías que ya le había dado a la persona que estaba hablando como si fueran los atestados, como si fueran las armas o todo lo que sí. Entonces, la empatía, pensando en que uno no sabía cómo manejar la pandemia, la realidad. Porque nadie lo estamos aquí, solo hemos oído yo creo que la de mi cuenta, pero pues nada comparado con el COVID, esa es una realidad. Entonces, la verdad es que yo siento que en esos puntos que usted puso, la palabra correcta sería ser empático con las personas y cada vez es un mundo como se ha dicho, ¿no? O sea, y todas las personas sabemos cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a decir, cómo vamos a decir que no ser las personas, ¿no? Pero a mí eso te da derecho para juzgarlos, sino que es ser empático al saber que él va a ir a pensar de una manera y ella va a pensar de otra vez de otra y no por ese este comportamiento es la mente, sino al contrario. Su forma de ser de actuar y pensar tiene que ser en una parte proporcional a las que las demás personas que tienes. Exactamente. Y es que también a pesar, como les mencioné, hay diferencias por cuestiones de personalidad, de profesiones, etcétera, etcétera, también hay cosas que nos unen a parte de la justicia en la cuestión de derechos y obligaciones. ¿Cuántos no de nosotros tenemos miedo a algo? O hemos tenido ciertas buenas experiencias o ciertas malas experiencias. A veces es que no lo sabemos porque precisamente está perdiendo la comunicación o nos sentimos invadidos, pero la realidad es que compartimos experiencias como los temblores que pasan en nuestro país. Hay personas que las pasan muy mal por ciertas experiencias. Yo también me siento así o tal vez no lo siento tanto, pero sí compartimos ciertas experiencias. ¿Sí? 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 Sí, ¿por qué? Sí, también pudieron Y eso es un estereotipo que usted le está diciendo, ¿no? Que la mujer tiene que estar en la casa como la escopeta nos permite que no se le aportan, pero tampoco. Esa que es un estereotipo que no se le aportan. Exactamente, sí es un estereotipo muy marcado, pero se dan cuenta al estar más tiempo otros en casa se hicieron conscientes de todas las actividades que hay que hacer. Ajá. Fíjense que eso también detiene mucho de acción desde miña. O sea, yo me acuerdo que mi mujer decía apunta a barrer, apunta a barrer, apunta a barrer porque no sabes que mujer te voy a tocar y si ella no lo sabe por lo menos tú lo haces en tu casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a lo mejor no lo hice más más fuerte porque en mi cocina en su casa de ustedes si está sucio el piso yo no me siento a comer y prefiero yo trapearlo a sentarnos a comer y muchos me dicen nada más o no. O sea, si yo lo traje es en el predadero no me siento a comer o no cocinar si no está limpio esa parte de la porque me siento como que no, o sea, no me agrada, ¿no? Pero pues eso es de cada quien. Sí, pero esa es la apertura que tienes también para romper con ese estereotipo. Exacto. Exactamente. Y se forman desde pequeños pero también de adultos podemos ir rompiendo este estereotipo. Sí va a costar un poco más de trabajo. Pero siempre la cuestión es ser conscientes y estar abiertos a esta parte de cambio y de que hay más diversidad de las que pensamos. Exactamente. Muchísimas gracias de los caminos. Si no cambias es solo modificas y aprendes a las otras personas. Sí, es aprender también. Esa es la cuestión. Pero no sé si tú ahora. Los temas son ligados con la cuestión de los estereotipos y sean de protocolos. ¿Por qué son ligados? Bueno, cada organización, cada cultura, así como tienen estereotipos, también tienen sus protocolos. ¿Qué es un protocolo? Son los pasos a seguir para hacer algo. A través de los acontecimientos sociales. Están como normas o códigos de conducta ante ciertas situaciones que se van presentando en la sociedad. Nosotros vivimos en medio de una sociedad y aunque digan que están aislados y son independientes, la realidad es que incluso consumimos cosas, prendas de vestir, comida, que se está generando por la sociedad. incluso que digan bueno, yo fabrico y tengo mi puerta, bueno, entonces van a sacar las semillas, los fertilizantes o cosas y herramientas que necesitas. ¿Te da cuenta? Si te vivimos en una sociedad y las organizaciones laborales son sociedades que tienen sus propias normas y protocolos de actuar. Es algo muy general como el saludo, que es un protocolo amoral, todo se debe saludar en toda cultura, no importa si son mexicanos, japoneses, etcétera, etcétera, de todo se saluda, ¿no? La cuestión social es de cómo se saluda, ahí sí, cada organización o cada cultura va a determinar la forma de saludarse. Hay personas que, como sabemos, les gusta mucho saludarse de beso, pero profesionalmente entre ciertos puestos no debería de ser, o la cuestión del protocolo sanitario que se generó nos impide saludar de esa manera. En la parte jurídica hay protocolos de otros tipos, pero ellos son muy específicos que tienen que ver con cada entidad federativa y con cada organización, sea gubernamental o profesional, ¿sí? Los hospitales, cada hospital también tiene su protocolo, ¿sí? Tanto para cómo se va a accionar el recibir un paciente, las cuestiones de terapia, etcétera. Ajá. ya no puedo ver más bien o menos. Ajá. Yo cuando veía si era la... Sí. De la plena, y este... y se ponía a mis compañeros y había una chica que nada más me gustó la cosa que cuando veía la cosa. Yo sé si... Sí, yo sé si... ¿Verdad? 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 Sí, sí, sí. Sí, sí es problema eso, ¿verdad? Eh... Puede ser... Este... Este... Pero también lo dijo la... Puede ser un problema en la cuestión si te impide dificultad de dificultad de desenvolverte para... Ok, entonces no, entonces no es un problema sin embargo puede que sí te elimina algunos aspectos tal vez que no te quieran continuar con la relación social este... El trabajo colaborativo las cuentas ahí sí ya vamos a tener algunas dificultades No, no, no no, no con mis compañeros de trabajo sino con los tipos pacientes Ok, entonces está dificultando su atención entonces sí se tendría que trabajar eso y eso se da por cuestiones de hábitos que se inculcan en casa y que se van fortaleciendo a lo largo de la vida experiencias pero sí entonces sería importante que trabajar esa parte para que tu atención de las personas vaya mejorando y la cuestión profesional algo más malo en el espacio siempre es la barrera si un paciente como otro ya muchos van a la defensiva entonces yo traigo como el paciente ya va a comer este estudio también ¿no? Sí, pero dificulta la comunicación y tu desempeño en laboral entonces sí tendrías que ir trabajando a ese aspecto de manera progresiva ¿sí? tal vez al principio si sea muy complicado porque estás acostumbrada a tener cierto patrón de hábitos pero como les menciono con el trabajo constante están haciendo pequeños cambios no queremos ver cambios enormes porque si no estos también nos desalienta a seguir tratando de mejorar nuestro desempeño laboral o personal exactamente y las personas pues los pacientes se quedan con esta imagen de nosotros como profesionistas sí 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 es algo que se tiene que traer tal vez no sea como algo patológico no, no, no pero sí es una cuestión de hábitos algo aprendido ¿sí? ok pero eso no te hace mal la persona digo que me quedo como te quedas no te hace mal la persona ni mala profesionista pero sí no te hace desempeñarte totalmente bien en tu área laboral ok ok o sea ¿por qué dices que por más que tú quieras tratar bien a las personas hay algo que denotan a las personas que tampoco se cuestan para tratar o sea no nada más es lo que incluye en uno o la forma de ser o sea sino que por ejemplo la percepción que tú llegas a tener de las personas a veces puede ser equivoca y a veces puede ser asertiva pero cuando es asertiva de la comunicación o sea el emisorio no están teniendo ese feedback porque no están teniendo una comunicación ciertamente efectiva entonces ahí es donde en las relaciones interpersonales es cuando realmente no tú puedes hacer que el mensaje sea bueno pero no tomarlo de la mejor manera entonces hay pacientes que como bien lo decíamos tú lo vas a tratar pero el paciente ya está pues con esa barrera de que dice hacer predispos exactamente a que no tiene por qué hacer un lazo o comunicación o una amistad o simplemente un trato bueno porque hay algo que le detona a él ¿no? por eso que siempre he dicho todo esto viene de yo de infancia y mucha gente dice no sí creo que sí porque a veces el trato que tú tienes en una infancia te trataron mala en un principio de toma cuando ya estás adulto hay cosas que no te agradan o sea porque en uno personal les comentaba lo que yo sí me dijo también le tenía un tamaño de un estado y es como porque lo tengo que en un poco de ese marquete y lo tengo que no me sabe algo pero por qué porque eres de los dos que no me traje ¿no? sí es algo aprendido sí exactamente hay que una frase y que es muy cierta que dice que nosotros somos responsables de lo que decimos pero la otra persona tienes lo que interpreta ¿sí? hay que ser cuidadosos también en ese aspecto pero también tenemos la responsabilidad de que si algo no nos está gustando lo que veíamos en la clase pasada tomar la responsabilidad de también comunicar algo que no me está gustando obviamente no con groserías y demás aunque no se desespere ¿sí? pero a estresarlo ¿sabe qué? esto está pasando me dificulta su atención pero lo voy a seguir haciendo porque esto implica esto esto también su bienestar de la otra persona muchas veces las personas con las que nos comunicamos tampoco son empáticas y hay que entender también eso no todos van a tener la misma empatía que nosotros y hay que permanecer abiertos a eso ¿sí? muchas veces nos enfrentamos a que las otras personas los pacientes son personas que se les dificulta ver más allá de lo que ellos están acostumbrados ¿sí? y es difícil su atención pero así tenemos la responsabilidad de hacerlo nosotros hemos decidido también dedicarnos a lo que nos dedicamos y por eso es importante hacernos de habilidades para poder no solo sobrellevar sino enfrentar esas situaciones por eso se dice que las personas que se dedican a la atención de la salud son de las profesiones que se ha visto por investigaciones que tienen más altos niveles de ansiedad y estrés porque la relación social es compleja ¿sí? la paga también sí y la carga de trabajo por eso siempre es recomendable que se acuda a especialistas que nos ayuden a manejar este tipo de situaciones y que nos den estrategias pero que en general nos ayuden precisamente a hacernos estrategias a enfrentar este tipo de situaciones y ser resilientes es decir irnos acoplando a las necesidades que se han presentado socialmente porque también la sociedad va cambiando así como persona uno cambia la sociedad es también inclinante que va cambiando hay veces que las personas al darse cuenta de que las personas no todos son así también cambian los pacientes exactamente entonces hay que seguir abiertos a eso y generar hacer las estrategias para enfrentarnos a esas situaciones vamos a seguir les comentaba que había hay protocolos y los protocolos van cambiando de una organización a otra de un hospital a otro habían comentado incluso que las cuestiones de los hospitales privados son diferentes a los hospitales también de público para recibir a un paciente es diferente cuando tiene ciertas características su padecimiento a otras o de otros aspectos la cuestión de administrativa ellas es que hacen reuniones y tienen sus protocolos tienen que llegar de cierta manera vestidos o tienen que llegar a cierta hora con ciertas herramientas para también depender de la situación que se esté presentando y el lugar en donde se esté presentando la cuestión social determina muchas veces los protocolos a seguir como recibir no es lo mismo recibir a un amigo que al presidente hay protocolos la cuestión de cómo lo voy a saludar incluso dónde se va a sentar que se va a ofrecer información y de otras cuestiones como alimento cuando se hacen reuniones entre entre colegas por ejemplo de los congresos que intercambian investigaciones etcétera etcétera también hay protocolo como entre en la que se va a dar el receso cuál va a ser el programa a realizar etcétera etcétera ¿sí? entonces se tiene que tener información acerca del evento que se está generando y cuáles son los protocolos de cada centro laboral ahora también hay protocolos por ejemplo para presentarnos ¿sí? cuando nos presentamos ante una persona nueva no es lo mismo que sea con alguien por ejemplo nuestro par de trabajo laboral otro enfermero otra enfermera tal vez un administrativo ¿sí? es un poco diferente por ciertas características de las profesiones sí por favor ahí está ¿sí? y una forma importante de hacer una forma que se suele hacer son las tarjetas de presentación ¿alguien ha escuchado acerca de las tarjetas de presentación? ajá sí esas chiquitas tiene toda su información ¿sí? ok muchas veces en la actualidad empieza a caer en el uso porque está en la parte digital ¿no? pues nada te pasa mi link y aquí está mi perfil profesional ¿no? como personal ¿ok? sin embargo todavía no se deja de usar entonces por ejemplo los grandes empresarios pueden tener aparte de la parte digital sus tarjetas de presentación en la que incluye en algún lugar que los bueno en algún código que los dirige a la parte digital pero se sigue usando esta parte de presentación es algo físico que puedo tener a la mano aunque no tenga internet para poder que la otra persona tenga mis datos ¿no? yo me dedico quien soy licenciado enfermero médico doctor psicólogo maestro etcétera etcétera cuidamiento de tal y también muchas veces tienen ya sus pequeñas empresas o como de manera personal a su servicio ¿no? cuidado de cuidado jurídico a domicilio ¿no? o algo lo que estén especializando bueno estén especializados como los pueden contactar como número telefónico correo electrónico etcétera etcétera y esto es importante que también lo retomen porque es una oportunidad aunque muchos ya trabajamos en ciertos lugares pero también la manera independiente se puede trabajar por ejemplo servicios personalizados a los pacientes es otra ventana que podemos abrir muchas veces dicen no pues es que yo no tengo el tiempo no quiero pero también el intercambio con alguien más pueden intercambiar ideas tú como atiendes cuáles son tus estrategias etcétera ¿sí? no solamente en la parte como comercial entonces si es importante que también les den cuenta tal vez ¿cuántos aquí tienen tarjetas de presentación? ahí está ya ves si tienen sus beneficios ¿sí o no? sí a ver ¿por qué evitas evitas no porque por ejemplo cuando se hablo de la pandemia mucha gente cuando ya estuvieron en el City Bananés se solicitaban ver a su paciente afuera de el City Bananés cuando los 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 entonces me era más fácil entregárselas que estar tratando o sea como que yo guardando en el teléfono porque eran muchos pacientes entonces o sea el que te necesitaba te ocupaba se los dabas y te marcaban y la verdad que fuera pero la realidad es que para mí la pandemia afortunadamente fue muy buena en el económico porque sí era inevitable lo que te pagaban pero pues si cuando llevabas un riesgo afortunadamente nunca me conté o sea en todo lo que es la pandemia nunca me he contagiado ni he sabido lo que es el talazo como que estemos de COVID o de grita en todo ese tiempo no he enfermado de grita pero si era algo fácil era de que llevabas totalmente o simplemente comenzabas en los oxígenos que cuando mi mamá se enfermó o sea entonces te decían oye no conoces a alguien exactamente te habrá oportunidad de si o sea a medida de la oportunidad nos dicen que aprovechamos porque la pandemia ya no tenemos o sea la pandemia es un mini se acabaron no se acabaron porque los mismos pasos no no puedo o sea se hace una red de laboral están cuentas una persona va pasando la voz y quien te atendió ah mira esta persona la atendió están cuentas de manera directa e indirecta están abriendo posibilidades laborales y es una forma también de simplificar como a ver saca el teléfono te paso mi número telefónico a ver tienes donde apuntar escribe mi correo electrónico ya se me perdió el papelito ¿quién era? ya se me perdió el teléfono exactamente a las tarjetas de presentación se les puede agregar este código QR sí exactamente empezar a combinar esta parte física con esta parte digital ir también de la mano con cómo va cambiando la sociedad y formas de comunicación es importante para estar actualizado pues dan cuenta abrimos oportunidades de desarrollarnos o desempeñarnos de otras maneras o incluso conocer a otras personas que también se dedican a lo mismo y saber ellos desde sus puntos de vista cómo se están desempeñando o qué hallazgos se están teniendo qué se les está facilitando más intercambiar esta información también como les comentaba ir a la parte comercial porque ese es uno de los beneficios pero estar en contacto con otras personas otros profesionistas posibles se escucha muy peor pero bueno pacientes para no ponerlo de otra manera es importante porque cuando trabajamos nos dedicamos ahí pero hay otras posibilidades se han puesto a pensar tal vez poco pero sí las hay sí solamente también es saber aprovecharlas bueno visualizarlas aprovecharlas saber cómo aprovecharlas cómo llego a eso cómo lo hago es que los pacientes no me contactan bueno tal vez porque ellos no se han visto en la necesidad pero tampoco es porque tengan tus datos qué tal si sí ya necesitaron de un otro bueno servicio de enfermería de manera ya más personalizada o a domicilio pues que no conozco a quién o me gustó cómo me atendió tal enfermero tal enfermera pero no tengo sus datos entonces ahí se pierde esas oportunidades pues es importante no dejar eso de lado es parte de lo que un profesionista tiene que tener ahora también existen tarjetas de presentación digitales como dicen este es mi código aquí está ya se escanea y ya ahí lo tiene ahora estos videos que se voy a poner sí son importantes de verlos porque también hay una forma en cómo qué datos tiene que tener pues puede ser una tarjeta que tenga mi nombre mi número de contacto y demás pero también hay otras cualidades porque hay personas que dicen ay el color no importa pero creo que les había mencionado que existe una psicología del color incluso en la bastimenta existe les había comentado que la funda tranquilidad la la cuestión de amarillo transmite jovialidad alegría sí la cuestión exactamente sí exactamente lo mismo que pasa con las tarjetas de presentación sus diseños incluso la tipografía llega a denotar que si es algo muy clásico o muy serio o algo más juvenil sí y hay que tomar en cuenta eso y también en qué tamaño o en qué parte poner mis datos no los puedo poner nada más en donde sí tampoco es una tarjeta de presentación no exactamente porque es tu presentación cambia no si tú tienes una tarjeta de presentación como desordenada donde vas poniendo todas las cosas que haces o que sabes hacer tienes que ir hasta acomodándolo por orden alfabético la forma en que lo vas a escribir la forma en que siempre es libre para la persona que tú vas a dar exactamente por ejemplo te decía muy cierto se ha perdido esa parte de las actividades de presentación pero las personas adultas están acostumbradas a eso así entonces tú le das una tarjeta así y oye con eso ah espérame búsquen aquí está exactamente exactamente y ahora presentación es para presentarme pero a la vez esa es la imagen que voy a dar tampoco puede ser azaroso como está estructurada o qué color le voy a poner y mucho menos que esté doblada o maltratada porque también es una forma de decir quién soy la tengo maltratada soy descuidado y para mí no es una prioridad de esto y tampoco puedo ir como dando como folletito a todas las personas mi tarjeta de presentación ¿sí? tienes que saber cómo quién y cómo llegar porque hay personas que lo que sea para tomar ah pues no está vendiendo algo y no vale la importancia que le des de eso vamos a ver si es que sí son importantes que los veamos a ver ¿sabías que hablar inglés aumenta un 44% de tus posibilidades de conseguir el trabajo que quieres? a ver por aquí el líneas que está viendo ¿sí ve o no? sí sí maestra sí se ve sí se ve perfecto bueno aquí estamos tenemos delay ¿ya es la cantidad de tarea? ok a ver es que hay un delay aquí entre los dispositivos de 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 presencia en presencial entonces en líneas no hay problema por todas maneras ya tienen los links ahí en la plataforma en la sesión que corresponde a esta pero aquí ya estaba bien la tarjeta de presentación sigue siendo de suma importancia para tu imagen profesional yo soy Humberto Gutiérrez soy consultor en imagen pública estratégica y reproducción online y en este espacio en Videoconsejos Imagen te voy a dar ciertas recomendaciones para saber qué texto elegir en tu tarjeta de presentación primero que nada decirte que ya hablé de este tema anteriormente pero te hablaba de cómo entregar una tarjeta de presentación cómo recibir una tarjeta de presentación y algunos tips para cuando estás en ese momento protocolar puedes encontrarlo en mi canal de YouTube nada más búscalo como tarjetas de presentación y mi nombre y seguro encontrarás esa información ahora esto es para quien puede elegir qué tipo de información va a venir en su tarjeta evidentemente si tú trabajas en una empresa que ya te da la línea y la pauta para tu tarjeta que simplemente te dan tus datos te piden tus datos y te entregan tus tarjetas pues no te va a funcionar del todo pero si tú eres un emprendedor que está iniciando su empresa eres una persona que puede elegir la información que viene en su tarjeta de presentación o eres alguien que está encargado de la información que viene en las tarjetas de su empresa pues sí puedes seguir estas recomendaciones que son de actualidad para la tarjeta de presentación ¿Quién? ¿Qué información debe contener tu tarjeta? para empezar evidentemente tiene que venir el nombre que estás presentando y tu nombre es de suma importancia pero anteriormente se buscaba que el nombre viniera completo no se permitía abreviar nada y tenía que estar todo el nombre actualmente ya no es necesario que sea de esa manera tú puedes poner tu nombre abreviado puedes poner tu segundo nombre o puedes no ponerlo puedes no poner tu segundo apellido por ejemplo en mi tarjeta de presentación simplemente viene como Humberto Gutiérrez porque la mayoría de la gente así me conoce no conoce mi segundo apellido yo no tengo segundo nombre pero en caso de que tú lo tengas puedes optar por sí ponerlo o por no ponerlo es enteramente tu decisión segundo tema el puesto o el cargo que ocupas dentro de la empresa hay quien dice el puesto siempre tiene que estar es lo que te da cierta autoridad la realidad es que no hoy por hoy tienes más autoridad inclusive si no pones el puesto que si lo pones hay ciertas industrias acuérdate que la imagen es de contextos hay ciertas industrias en donde será obligatorio ponerlo algunos agentes inmobiliarios lo usan algunos de recursos humanos algunas personas que están por ejemplo en las finanzas o en el derecho optan por ponerlo pero hoy ya no es obligatorio y como recomendación te diría puedes no ponerlo la autoridad la ganas con lo que dices no con lo que dices cierra eso es un tema importante ahora ¿qué datos son importantes que vengan en tu tarjeta? todos los datos de contacto directo es decir tu teléfono sí un teléfono fijo un teléfono celular ambos son válidos tu correo electrónico que aquí lo que te recomiendo es que sea un correo institucional es decir no que sea un gmail o un hotmail que tenga un correo con un dominio puedes comprar un dominio es muy económico y con eso tener tu correo electrónico institucional vale la pena tener el correo y puede venir tu dirección ahora con la dirección siempre les digo que si pongan la dirección siempre y cuando sea real ¿cómo que real? ¿a qué te refieres? puedes poner tu dirección pero hay mucha gente que dice pongo mi dirección pero yo no tengo oficina entonces pongo la de mi casa y no hay ningún problema para cubrir con ese rubro no es preferible que no pongas la dirección a que pongas una dirección en donde no puedes recibir clientes la única forma en que pongas tu dirección es que tengas una oficina física y que esa oficina te permita recibir clientes si no mejor ni la pongas hoy por hoy es válido ni siquiera tener una dirección o tener una dirección virtual no hay problema las últimas dos recomendaciones tienen que ver bueno una con si puedes tener la fotografía en tu tarjeta de presentación increíble que parezca si pero me lo han preguntado viene la foto o no no, no debe venir eso va en tu párrafo curricular o currículum nada más y si deben o no venir tus redes sociales eso es optativo y la recomendación que te doy es que pongas tus redes sociales únicamente si tienen que ver con tu industria si te dedicas a la reputación online al marketing digital y demás si puedes poner te adelanto que yo por ejemplo no tengo mis redes sociales aun cuando es uno de los medios de contacto que más utilizo para contactarme con clientes no lo pongo porque no tiene que ver directamente con mi negocio o con mi industria entonces es optativo poner o no redes sociales la última recomendación es se vale poner de un lado la tarjeta en español y del otro lado poner la tarjeta en inglés únicamente si tienes contacto con gente en inglés si no tienes contacto con gente en inglés vas a aparecer alguien soberbio y alguien sobrado porque no tiene caso que venga la información en inglés si no tienes contacto con gente en inglés y bueno pues hasta aquí las recomendaciones en cuanto a qué información debe traer tu tarjeta de presentación ok si entonces son aspectos que ya hemos mencionado sobre la tarjeta de información que tienen que venir ten en cuenta son datos relevantes para que las personas puedan poner en contacto con ustedes ahora una de las actividades que les voy a pedir es precisamente que exactamente diseñen una tarjeta de presentación pueden usar les voy a escribir ahí algunas opciones de de aplicaciones como Canva tienen también incluso Word incluso Word ya tiene algunas plantillas que ustedes pueden ir modificando para que hagan ese aspecto tienen que ir retomando estos puntos que ya se fueron mencionando cada uno seguramente va a poner sus colores diferentes su número de contacto etcétera etcétera ¿sí? para que vayan haciendo este ejercicio tal vez en algún momento lo lleguen a a hacer realidad o a respetar ¿no? ya van haciendo ese ejercicio de la tarjeta de presentación ¿de acuerdo? ahora hasta aquí vamos a dejar de este tema ahora les voy a explicar qué vamos a hacer en las siguientes sesiones ya nos si ya se está acercando el fin del módulo es importante retomar ese aspecto el siguiente la siguiente sesión vamos a retomar acerca de precisamente el currículum vitae y la entrevista laboral entonces aparte de hacer su tarjeta de presentación van a hacer su currículum vitae seguramente va a surgir la duda tanto ¿cómo los hago y en qué formato o en qué aplicación? bueno para tarjeta de presentación hay personas que me dicen es que yo no manejo las aplicaciones me siento perdido a manejar aplicaciones ok bueno te doy la posibilidad que lo diseñes de manera física ajá física y le tomas su foto la subes a Word y me lo mandas ¿cómo que físicamente? bueno puedes usar tus colores el material que tengas de cómo te imaginas que podrías dar tu tarjeta de presentación ¿sí? para que no no esté esa limitante de que tiene que ser solo en la aplicación pero si te sientes cómodo con las aplicaciones o de alguien que te apoye adelante están abiertas esas posibilidades ¿de acuerdo? este ahora la otra actividad es hacer su currículum vitae muchos ya los tienen pero faltan actualizarlos entonces les queda la tarea de actualizarlos se sienten como perdidos de de cómo hago mi currículum vitae para los que están apenas regresando o están en formación entonces las tareas es investiguen qué contiene un currículum vitae digo hay quienes ya lo tienen pero falta actualizar y otros que están en ese camino entonces es hacerlo para que la próxima sesión vamos retomando vayamos tomando la participación y la tarea para la esa sesión que les voy a dejar es de qué cambios tiene que contener su currículum vitae entonces entre más presentable y actualizada esté seguramente su tarea próxima va a ser más pequeña ¿cuántas son las primeras para el porque no hay que ser dos 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 ajá porque así así no si alguien se va desde muy 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 atrás desde el interlock sí solamente dos cuento mucho ¿de acuerdo? entonces eso se quedan de esas dos actividades la tarjeta de presentación y su currículum vitae les digo actualícenlo eso también les va a servir ¿de acuerdo? y ahora nos vamos a lo que va a continuar ya les había comentado que la ¿cómo se llaman? que la sesión va a ser un examen general ajá no se espanten ya vi que alguien se puso cara de susto va a ser adopción múltiple va a ser en la plataforma les había estado comentando que vamos a retomar las preguntas que hemos bueno han estado conformes con las evaluaciones semanales ok a ver les quiero preguntar algo hay quienes veo que no son muchos los que están haciendo las evaluaciones ¿qué está pasando? a ver en líneas son los que me preocupan más porque veo que hay quienes si hacen semanalmente evaluaciones pero hay quienes por diferentes situaciones están dejando pasar las evaluaciones semanales entonces si me comentan podemos ver las posibilidades a ver en línea ¿tienen alguna duda? ahora sí nos he estado no nos he estado escuchando tanto exactamente bueno en mi caso maestra sí he hecho las evaluaciones pero pasa que un día no está y al otro ya está o sea creo que lo resolví ayer porque en la semana no estaba no sé si a mis compañeros les ocurra que ya no la ven a tiempo no sé dice que si le están viendo a tiempo y entonces a la pregunta pasa en la plataforma o se tiene que meter de manera continua para ver qué está pasando eso sí lo tengo en casa sí exactamente me meto de manera continua porque como le mencionaba no sé el jueves no estaba y para el viernes ya estaba entonces sí hay que estarse metiendo diario para ver las actividades en esta materia la evaluación incluso se se abre desde antes e incluso aparece cuando se fue activada entonces si no para checar qué está pasando ahí no esta evaluación sí nada más fue como a partir del jueves profesora cuando se estuvo en la plataforma ok aquí me dicen que se están viendo temprano pero que cuando tienen su internet lento tarda en cargar ok entonces si no para estar checando pero entonces los que no estaban aquí todavía en presencial y en línea les comentaba incluso para evitar estos tipos de que se pasa el tiempo y ya no la ven por diferentes situaciones bueno recorrí la fecha el marco de temporal para que ustedes puedan hacer la evaluación incluso los domingos sí maestra que no nos dejen pasar díganme sí maestra muchas gracias soy Adán estoy en línea en mi caso no tengo ningún problema voy al corriente ok perfecto sí sí hay algunos que van sin problema con las evaluaciones y las actividades pero se me preocupan las que tienen incompletos algunas de las dos ok entonces tenían la duda en la mañana los que estaban aquí en presencial de que si pueden entregar tareas atrasadas la respuesta que les di es que sí que se vayan poniendo el corriente porque ya vamos a ir cerrando actividades y se vuelve muy caótico tanto para ustedes como para mí que empiecen todas las actividades de todo el módulo de un momento para otro entonces ahí se los voy pidiendo que se hagan cargo también de eso para que no haya problemas al final ¿de acuerdo? además acuérdense que enseguida de que termine el módulo ya son vacaciones entonces para que sí para que no se no se queden con pendientes ok ahora ¿tienen alguna otra duda de estas actividades que estamos haciendo? maestra a mí solamente me falta subir el video en youtube fue la actividad pasada nada más que se me está complicando un poquito espero subírselo el día de hoy ok perfecto perfecto sí 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 exactamente todas están abiertas pueden seguir subiendo así es sí este bueno entonces de esa parte de actividades ya no hay duda no perfecto y ahora del tema de este que acabamos de ver o del uno anterior ¿tienen alguna duda? no nada más de la tarea maestra se va a diseñar entonces la tarjeta y también se va a realizar el currículo VITAM para mandárselo así es sí así es es lo correcto muchas gracias muchas gracias perdón este respecto al trabajo de bueno esta tarea ¿se va a juntar todo en el mismo archivo? sí va a ser el mismo archivo arribita en alguna página si lo hacemos de manera electrónica la imagen de su de su tarjeta de presentación y enseguida abajo pueden empezar en otra página su currículum VITAM para que no me vayan los archivos porque ven que también hay un límite de exactamente de archivos muchas gracias no de que alguna otra duda con las actividades o el tema no ok perfecto maestra una pregunta en cuestión para subir los archivos este no sé si usted lo maneje o como en el el bimestre pasado una profesora subió a plataforma que se podían subir hasta siete siete archivos y bueno para mí siento que fue más fácil porque así aunque pesaban finalmente la plataforma aceptó los siete archivos no sé por eso le digo no sé si usted es la que le pone un archivo dos archivos o quien lo modifica o si fuera buena opción ok checo eso pero entonces inténtemelo si no lo dejan lo suben un archivo ok ok si está bien maestra gracias no sé que pero recuerden que por favor les pido que si sean pdf porque me siguen enviando algunas imágenes y si le cuesta la plataforma a veces descargar los archivos tengo que descargarlos para poder visualizarlos si por favor y los videos por favor igual que les comenté me copian el link y me lo ponen en un archivo de Word si para que sea más práctico para ustedes como para mí alguna otra duda de lo que estamos viendo hola soy de nuevo con respecto a cuando hablamos sobre el yo ideal el yo real encontré también el yo responsable el yo responsable a ver cuéntame porque eso si no he escuchado yo real yo ideal se relacionaba más como con el yo ideal el yo responsable fue algo breve de lo que encontré pero pues igual y este me quedaron y se las hago llegar personalmente a su parte ok si ya me acordé si ese yo responsable es como el yo tengo o el yo tengo si todo lo que nos dicta la sociedad que tenemos que hacer de manera ideal que muchas personas a veces por diferentes pausas no les cumplen pero si tienen razón es ese también el yo responsable es el yo tengo y el yo debo si está en lo correcto yo puse eso yo puse ángel ok si tú sí exactamente muchos sí piqué muchas coincidencias y sería interesante que hubiera la oportunidad también de que ustedes lo comentaran voy a abrir esa no se nota ya ya la vieron feo pero sería interesante que incluso intercambiaran con eso porque hay muchas coincidencias entre enfermería a pesar que tienen diferentes especialidades o se estén dedicando a cierto tipo de pacientes que sí coinciden mucho ya sea por la cuestión social en la que vivimos y por la profesión en la que se dedican ok muy bien ¿alguna duda hasta aquí? ¿no? ¿todo perfecto? ok entonces si no hay dudas comentarios quejas o sugerencias entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy de cualquier manera todavía se pueden comunicar por la plataforma enviar sus 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 dudas ya de los que no estaban del todo aquí ya les comenté que el link de descarga de la presentación pasada es un drive entonces ahí lo bajan y ya que así funcionó para varios les voy a subir las dos presentaciones que igual están muy pesadas para la plataforma para que los puedas descargar directamente a su a su dispositivo ¿de acuerdo? sí perfecto ¿alguna otra duda? ¿no? bueno entonces más fue el momento entonces quedo pendiente de cualquier cosa y nos vemos la próxima sesión ¿sí? si están en línea también nos vemos la siguiente y que tengan un excelente fin de semana gracias maestra gracias maestra hasta luego gracias maestra igualmente hasta luego